Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo, y para mi es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera, si aparece el deseo, tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo calliaco le encontré melodía Te diré mi secreto, pa' cambiar el libreto, lo que te quiera amar a tiempo completo Estoy loco, 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 enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Pelé con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas El color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla Y, tu conejo Y, tu huel這種 Siempre haces el deseo El amor Esa mujer lo hace Tocando Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. El lingo está como, como va, como va, como va a rumbear, va a pasarla caliente a toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. El lingo está como, como va, como va, como va a rumbear, va a bailar lo caliente, del pal y del frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 sube, súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa. La cadera, canta la suela, es un desastela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, mano arriba, no la reina. Oh, eh, oh, eh, oh, si hay que manda la mano en el sol. Go, go, go. El lingo está como, como va, como va, como va a rumbear, va a pasarla caliente, con toda mi mente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 sube. El lingo está como, como va, como va, como va a rumbear, va a bailar lo caliente, del pal y del frente. No, eh, oh, 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 eh, oh Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando un límite. De la hija fuerte en la esquina, y de el pal de bocina, si no nos llegan por el ritmo, porque te encuentras como, 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 para un día. Ya va a pasarla caliente, con toda mi higiene, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme, su, 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 El favor es el sol tu bronceado y el castor no te puedes dar mejor Su-su-su M-ma-ma-ma-siboo M-ma-ma-siboo Da-da-da-darían que yo M-ma-ma-siboo M-ma-ma-siboo Lariyan que yo Yo-yo-yo Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien marcha su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegué en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y Ana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Periano y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robó Yo estaba en la disco peleando 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 Música Y... De RD hasta Cartagena Tómale mabo pa que mi gata aprenda los motores Tómale mabo pa que mi gata aprenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Mami, que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Para las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que quiero es pa' que le des Tú no, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no, todo lo que quieres ella sale a vacilar Tú no, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame los ojos como el exorcista, dale rico y comodio, bájala más lento, yo llego a la disco, me paro en la esquina y parece que estoy en el centro en el momento, tu gato ha visto con cuánto yo entro. Y lo fácil, que sería mañana sacarlo por Noticentro. Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el saldo y ponle en el pique, yo estoy pegado sin bajar los hiper. No te desea, gaga, gaga, cuando el mago le manda por Twitter. Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el saldo y ponle en el pique, yo estoy pegado sin bajar los hiper. El combo del caeda, sale el demonio tiburón y se esconde el riepe. El hombre más influyente por la revista Times y CNN, tú puedes cloniarme pero no tienes mi hene, en resumidas cuentas esto no es el más que suene, vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene, pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculear. Como si hubiéramos ganado la serie mundial, me fui para el espacio con los de la nazi de nuevo a romper el beat del hombre clutch, que necesitan los Miami hitteres famosos. Sí, sí, me han hablado de ti, ti tiene nombre y apellido a quien, Mr. Buerbe, me piste, soy el rey de los views. Tú, me, por ocasiones vi que no sobrepasan mis previews, con mi caro new por el avenue hoy, gritándole esto en mi dios, so fuck you. Y esta, la flota bien activa, de Ferrari Cadillac, con mafules de guirá, son en la calle de autoridad, siente el peso de mi voz, con chivete llego el boss, pa' los vines hoy veloz, y en la tarima de New Ross. Tu combi no vale ni un penny, hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis, de Europa, Sur, América y USA, Mestizia el disco duro, lo quiere hasta Big Game. Llegamos a dar la disco, tu cama que el toro está encendido, mujeres más arriba que ese mío, un bar de viola es mi vicio, a él, intentamos bailar la disco, muchas botellas como bien a disco, de I.V., muchas balas, muchos chistes, que dice como Macamón, que salga visto, a él. Comandando en la brea, Kater Records, donde se escribe la historia. Masacre Musical, Los Lobos, Real G for Life, The Most Powerful Rookie, Flow Factory. Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento, cuando lo va a entender. Prestige, los de la NASA. Épico. Salta en medio, K. Suena. Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crece en el amor, que anda a suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa mal, no, que yo también quiero ver, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner, a fumar, a fumar, dale hasta abajo, pata abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va si le vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo voy a sola. Batea pa' 500, siempre bota en la oda. Pon, pon la prueba, ve que el cuerpo se te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si esta sortea sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no creen el sentimiento ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo, sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes, y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con la bella no te asustes. Puesta pa'l problema, si es que no la busques. Déjala a volar, como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón no tiene dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejo en Ditt otra vez. Te ha pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex, ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no, nos vemos mami en el hasta el cuare. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ella, vi. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Papá la disco ya nadie le ríe, revuelta, 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 revuelta. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Mami. No te pongas así conmigo. 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 Me dices, con God,� or elmud,PC. Tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. No, me prendo ya. Ahora, me prendo me prendo ya. Es para mí. Bidi, bing, 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 yo no quiero tu amor. I just want a really, really, really good time. Bidi, bing, 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 yo no quiero jugar con tu amor. I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico. Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salida. Qué rica, mi hijita. Mami, estás dura como la raspita. Es tan caliente que tú salpicas. Aquí no hay mentiras, oh, baby, no me digas. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para mí. Quieres ser mi amor. Y me dices que eres sincero. Me pide por favor, me promete el mundo entero. Sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero. Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Estás inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Estás inventando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. Porque otra si tú eres Special Edition. Na, 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 na. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Al que todo el mundo vacila. Muévelo. Nos vamos a parar. Rompemo' la fiesta. Muévelo. Somos la candela. Muévelo. Disculpe, señor oficial. Muévelo. Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Que booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena de ti ni que ya apretó la alarma Baja que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajes, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebota todas esas nalgas Como si fuera un chicken blanco Quédate con el club, meneando todo ese plástico Tirado pa' atrás Yo te guayo en piloto automático e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos Tumba la casa con la luna Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear No vamos a parar No vamos a parar No, 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 no Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Música 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 Estamos en vivo Sube, 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 sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full, baby Chequy, 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 che Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Check it, 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 check está bien candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopar de rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Tiene una salduga en esos pies. Terremoto, 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 Terremoto. Lo es duro, Terremoto, Terremoto, Terremoto. Fuimos. alleq swing de x the Check it, 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 check Como me filtro, por esos chistros Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One take Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de Cúpido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarde agua en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo, baby Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual Me pego en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar igual No te dejes de la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón llego en la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo y en lo mío Buenas noches, fue un placer, ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura 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 Que está Dura Manda arriba porque tú te ves bien Está dura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura 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 Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura 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 Que está dura Manda arriba porque tú te ves bien Está dura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está Dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura 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 Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé Está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mude a que se calle Saludo a ca' la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo, este tal que hay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborozco Tienes el toque, toque, toque Sé que es lo que sin ver cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la piel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Déjate, Daniel, bomba un baile Retumbando la bocina de seguro Tiro de Gary Taki y el disco duro Ulb y Rome, que esta liga no se soma Dura, dura, guau, dura Blazer Bucina, 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 bucina Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. Si quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Desde el mes conmigo te lleva a la hora. Baine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una becama con un brauzer. Sigue con ese paso, te queda en caso. Muevelo, dígala. Dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Que duerme conmigo, te llevo a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueves, me gusta como vacila. Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia, tiene que brillar hoy. ¿Por qué me roba el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime, dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste más, no dímelo más, dímelo. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que tira. Que tira, 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 que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma' ya, ya, si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma' ya, ya, si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma' ya, ya, si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, ma' ya, ya, si pierdes tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tira, que tira, que tira, que tira pa'lante Tiren, que tira, 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 que t Toda la mano para arriba. Muevelo. Con todo el flow en el aire. Muevelo. Aquí todos el mundo vacilan. Muevelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muevelo. Somos la candela. Muevelo. Disculpe, señor oficial. Muevelo, hoy vamos a rompear. Esto está duro. Esto no está easy. En la discoteca hay un apocalíptico y el booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena red y niquilla apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate a esas nalgas como si fuera un chiquen blanco. Quédate con el club, meneándote a ese plástrico tirado pa' atrás. Yo te guayo en pilo con tomatito e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow. No le bajes que este pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. Tumba la casa con la linda. Con toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial. No vamos a parar. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nos vamos a parar. Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Tú lo sientes y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, no nos conocemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo, yeah, yeah Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby, tú a ti tú prometes, pero si la fue ese choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaron, tú no me dejaron, no me dejaron, no me dejaron, no me dejaron No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y llegamos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad que te jodigo Si me quieres ver, dame el último motivo Después que se acabe, ya lo he decidido Agárrate hoy también, agarra tu camino Y si te molesta, ok, sigue por tu wey La relación está rota y no se pega ni con tey Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos y estás hablando hace... No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y llegamos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos ¡Es personalidad, si nos vemos en el周уждón! Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca, y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca, le pones la music con el booty me choca, esta noche le toca Cuando el asalto suena bang 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 Y las pistolas suenan bang 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 Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es Mully, bang 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 Cuando los salud de Rich a Mully no es Jacob, y eso que en el case no tenía ni buceito Hasta los lindos me conocen, dicen hey bro, vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno desde Rush hasta la USA, Jacob tenemos las piedras en la medusa Má G cuando escucho a Karo G, recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam bam bam, ese on en la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando llueve soy un crack crack crack, y si suena la taré suena Toca, le pone la music con el booty me choca, esta noche le toca Cuando el asalto suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es Mully bam 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 Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Así como la roller, que nunca deprecia Pota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Pota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Ella es la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicardia y sofoque Muévelo to' mami, no le pare a na' Dale pandemic que tu Mario no está de na' Bim, 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 bam 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 Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champan Yo no tengo que pedírselo, me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pan, pan Cuando la saco suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces, eres Fran, 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 Fran Aquí lo que hay es Mully, pan, 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 pan Tú estás ready Bota, 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 bota Bota, 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 bota. Ay, el chiquí, la mami. El animal, el criminal, te ven. El Yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa y una tipa. Tan más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca. Una lipo pa' la pipa. Que si te digo el mal, que tiene esperanza. Cuando los soldos suenan bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán. Dímelo flow. Aquí los calles muy li, pam, 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 pam. Tú estás ready.